... Comenzamos entonces una nueva definición, en este caso campeonato dos años desde aquí, desde la Expo Bra 2021, en donde usted está viendo al Vox 65, presentado por el Bromista 1. Esta cabaña, que trae este hijo de mágico por práctico, con 40 de circunferencia escrotal, 40,5 y 804 kilos de pesos, nacido del 1 del 10 del 2019. También va a competir el Vox 69, presentado por la cabaña Don Cancio, un hijo de experto por mágico, 40 de circunferencia escrotal, 894 kilos de peso, este Vox 69, nacido el 9 del 7 del 2019. El jurado otorga, campeón categoría dos años, Vox número 69. Y la cabaña Don Cancio se queda entonces con el campeonato dos años, y va a formar parte de la fila final, este Vox 69, como decíamos, un experto por mágico, con 40 de circunferencia escrotal, que usted lo está viendo ahora, 894 kilos de peso. Cabaña Don Cancio entonces va a la fila final. El reservado campeón de la categoría dos años, que Martín Sousa se lo otorga entonces al Vox 65, de Cabaña el bromista 1, y queda como tercer mejor entonces, Cabaña marca ojo. Y tenemos conformado así el campeonato dos años. Música Música Gracias por ver el video.